Porque que pasa cuando un club de fútbol en este país empieza a aspirar, empieza a tratar de armar un proyecto ambicioso, te empiezan a perretear, no que el PSG colombiano. Sabes lo que más risa me da es que ellos usan al PSG como un insulto. Eso muestra que las cosas aquí están hechas al revés. El PSG tiene a Messi, tiene a Mbappé y tiene a Neymar y aquí nos usan el PSG como machete. Como insulto. Para armar comparaciones que nos deben doler. Y no solo lo han hecho con Junior, lo han hecho con cada club en este país que intenta armar algo ambicioso. Le tenemos terror a la ambición. Y yo, estábamos aquí hablando, fuera del micrófono antes del programa, sobre el sistema de nuestra liga. Yo creo que el sistema de nuestra liga, lastimosamente, alimenta esos pensamientos, esas actitudes. Porque en un sistema donde puedes terminar de octavo y te voy a ganar el título, el empate tiene más valor. Incluso tiene hasta más valor, hasta cierto punto, que los tres puntos. Porque hay muchos clubes que piensan, ¿por qué me voy a matar? ¿Por qué me voy a romper el trasero? Para ganar un partido cuando yo puedo entrar de ocho y quizás ganar el título. Entonces, lo que gana en esta liga, que empieza hoy, ¿cuál es el primer partido hoy? Oye, es Águilas contra Bucaramanga. Lo que esta liga premia es... Y América de Envigado. América de Envigado. Los dos partidos del día de hoy son esos. Águilas contra Bucaramanga, a las seis y a las ocho PM. Y América de Envigado. Entonces, esta liga, este sistema de nosotros, que le copiamos a los argentinos. Los argentinos ya se dieron cuenta que este sistema es tan dañina, que estaba acabando con una de las grandes ligas de Sudamérica. Y ya cambiaron. Ya cambiaron a premiar el equipo que más puntos tiene. El año pasado fue la primera temporada. De treinta clubes. De treinta clubes. Y ya los argentinos se dieron cuenta que aquí seguimos con la misma. Le copiamos lo malo a los argentinos en vez de lo bueno. Hasta los cantos los copiamos, ¿no? Hasta los cantos. Entonces, yo creo que Junior debe, a pesar de esta actitud, a pesar de esta actitud de soñar, que no sientan temor en soñar, en aspirar. Y sabes que yo creo que la solución, porque la gente está hablando tanto de Borja y Uribe jugar juntos. ¿Y qué va a decir Juan Cruz Real? Es una pregunta imposible, que realmente solo tiene una respuesta. Porque si Juan Cruz Real dice, no, es que esos no van a jugar juntos, después la gente lo perratea. Y si él dice, bueno, en algunos partidos van a jugar juntos y en algunos no. No, es que Juan Cruz Real se está complicando. Entonces, a Juan Cruz Real le toca decir que van a intentar a ponerlos juntos. Pero realmente, no me parece tan mal que en Junior haya una especie de rotación. Porque, como digo, esta liga premia ser mediocre. Entonces, lo que funciona en esta liga, no funciona en un torneo continental, como la sudamericana. Entonces, si nosotros queremos ganar con una sudamericana, ¿sabes qué? Mejor tener un equipo para la liga y un equipo para la sudamericana. Gracias. 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 Gracias.